Saludos, es miércoles 27 de febrero desde Onda Cádiz, les damos la bienvenida. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es el penúltimo día de febrero, víspera del Día de Andalucía, que celebraremos mañana, ya saben que mañana no tendremos programa, volveremos el viernes, entre tanto vamos a aprovechar este, como decía, miércoles 27 de febrero, lo aprovechamos, ¿no? Javier Fornel, buenos días. Buenos días, lo aprovechamos, hay que aprovechar todos los días. Hombre, eso no faltaba. Hasta que se acaben. Oye, y los santos se toman por las vísperas, decía el dicho, ¿y ya estamos celebrando el Día de Andalucía? Sí, es por celebrar. Mira. Y cuando tomas una cerveza y celebrar, celebremos. Viva el optimismo, ¿no? Vanessa, buenos días. Buenos días. Sí, en los colegios. Eso me parecía, mira como mami, ha salido la mami que lleva dentro, como el papi que llevo yo dentro. Exacto, en los colegios hoy es Día de Andalucía, la celebración. Exacto, porque además ellos hacen puentes, ¿eh? Sí, un pedazo de puente que no vean. Puente que... Puente que... Que los papás nos vienen... Este es el tercer puente de Cádiz, desde luego, vamos, porque van hasta el martes, ¿no? Sí. Madre mía, que... Bueno, pues nada, que lo disfruten. Esperemos cómo lo hacemos los papis, ¿no? Exacto. Los que no hacemos puente. ¿No, Ignacio, buenos días? Buenos días, Ignacio. A ti eso es que te coge ya muy lejos, ¿no? ¿El qué? ¿Los de los puentes? No. ¿Los de los puentes no? ¿Los de papi y demás? Bueno, no, yo tengo una niña de 15 años, que efectivamente hasta el martes está... Pero 15 años ya... Mirando. No son... Ya no eres papi, ya eres papá, ¿no? Sí, yo soy ya... Yo la veo y le digo adiós, le doy dinero y se va. Que es un poco para lo que al final hemos quedado. ¿Para eso hemos quedado, dice? Sí, hombre, al final acaban pidiendo dinero y salen corriendo. Bueno, menuda cosa. Marta Corral, buenos días. Buenos días. Bueno, yo he visto hoy el patio de redes católicas y estaban todos vestidos, bailando y estaban ensayando, sí. Yo no sé, me voy a perdonar, pero yo no recuerdo en mi tiempo que lo celebráramos como ahora o no sé, o que no tengo yo memoria. ¿Tu tiempo es antes de haber recibido o después de haber recibido? Posterior, posterior, por tiempo, no sé. Bueno, yo me acuerdo de alguna celebración, pero no tanto como... No tanto, no, 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 no. Ahora se lo montó muy bien, ¿eh? Eso de salir un andaluz, esas cositas. Es verdad que se lo han montado muy bien, pues nada. Felicidades anticipadas a todos los que celebren hoy el Día de Andalucía y felicidades, por supuesto, los que lo celebramos mañana. Antes de nada, antes de terminar otras cuestiones, el pésame a la familia de Luis Arenalvi, el presidente de la Asociación de Vecinos de Astilleros, que ayer falleció. Desde aquí nuestras condolencias a todo el barrio, por supuesto, a la asociación y a toda su familia. Bueno, en el día este 27 de febrero, que antes de nada me paso a asomar al santo oral, felicitamos a Gabriel, a Valdomero, a Besa, a Basilio, a Honorina, a Julián, a Procopio y a Lucas. Y a Hipólito, entre otros. Felicidades a todos ellos. En el Día Internacional, y aquí sí que también tenemos que hacer una enorme felicitación, el Día Internacional del trasplante de órganos. Además, nosotros somos normalmente líderes, ¿no? Sí, sí, el año pasado batimos el récord. No tengo cifras de este último sondeo que hayan hecho la Organización Nacional de Trasplante. El año pasado superamos los cinco, me parece que fueron. Eso sí que marca España, no nos cansaremos de decirlo, que eso sí que funciona bien. Y bueno, ya hablando de solidaridad, no solo en cuestión de trasplante, hoy es el Día Mundial de las ONGs. Bueno, no me digáis, ¿eh? Está muy bien. Hombre. Ya, si queréis que vayamos a los frívolos, que es lo que os gusta a vosotros, ya que ya lo sé, es el Día del Oso Polar. ¿Del Oso Polar? Sí. Hombre, qué bonito. Muy relacionado con Cállate. Tengo yo un oso polar, me lo voy a haber traído, coño. Felicítalo al menos. Ahora cuando vaya le voy a dar un... Felicítalo. Le voy a dar un osugo. Pero un oso polar de peluche. No, 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 de verdad, de verdad. Pongo ahí el acento negativo, pero el otro día vi como unas imágenes de unos osos polares que estaban comiendo en la basura y estaban famélicos, de verdad, que fue como... Bajando ya, en verdad, bajando ya a la ciudad y a casa. Y en Oviedo se meten los jabalíes, ¿no he visto esa noticia? También es verdad. Pero son cuestiones distintas. El jabalí es porque hay muchos jabalí. Aquí, por ejemplo, no tenemos jabalí, tenemos cerdo salvaje, pero por allí hay muchos jabalí. El caso del oso polar es por el tema del calentamiento global, del hielo que está desapareciendo la comida, entonces están bajando a buscar la comida. Sí, normal. Y es una especie que está ya... Pues mira, hoy en su día igual es momento para recordarlo, ¿no? Decíais del jabalí aquí no, aquí hay una especie del cerdolí. Aquí es el cerdo salvaje, es una mezcla entre jabalí y cerdo. Pero aquí, en la provincia de Cádiz queda muy poquito, muy poquito jabalí, lo que queda es cerdo salvaje, que es la mezcla entre el jabalí y el hielo. Creo que es eso lo que le han llamado cerdo. En Cádiz capital hay cerdo, pero no son salvajes. Bueno, no también son salvajes. Bueno, uno con chaqueta, he dicho uno con chaqueta. Eso no tiene nada que ver. He cambiado, no era esta, ¿no? Perdón. Perdón, me he ido, me he ido. Bueno, menuda cosa. Ignacio viene y que se sale. Vengo malito, eh. Los antivirales es lo que tiene. Es la medicación, es la medicación. Yo cualquier cosa que haga es la medicación. Hay que disculparlo porque los antivirales es lo que tiene. Estoy malito y... Y ya llegan tarde. Bueno, y ya, para que ya termine ya de completar esta primera actuación, Ignacio, hoy es el día de Pokémon. Ah, ese no me gusta a mí. Ah, mira, pues me creía que le iba a sacar partido el día de Pokémon. No, 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 a mí eso y lo del Pokémon. Pero de los juegos de la serie. Nada, de eso. Es que no me ha... Mira, me has pillado. Porque hay grupos ahora mismo por la calle con temas de Pokémon. ¿Otra vez? Sí, sí. Ah, ¿tomé el Pokémon Pokémon? Con el teléfono buscando... No, 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 no ha desaparecido, ¿no? Bueno, pero no está tan en boga como antes. Está sonando menos porque se cargaba los teléfonos, pero hay gente que sigue jugando muchísimo, ahora ha pasado a consolas, a videoconsolas y demás, y la gente sigue jugando. Bueno, lo que dice Vanessa, yo recuerdo el furor que causó aquello, que bueno, que hubo además hasta problemas... Accidentes, ¿no? Sí, sí, chavales que se colaron en los cuarteles de la guardia civil porque había un Pokémon dentro. O sea, que cuidado con esas cosas. Pikachu salía en el Carranza. ¿Eh? Pikachu estaba en el Carranza. Pikachu estaba en el Carranza. Sí, yo lo cogí cinco o seis veces durante los partidos de fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Oye, esto es como una trascendida, eso es noticia para abrir un periódico. Pues estaba en Carranza. Pikachu está en Carranza. Escucha bien, vamos a ver. Es titulada. Ah, que la he visto cual que yo. Es titulada, Pikachu está en Carranza, vamos, ya está vendiendo toda la ciudad. Esta civilización va a regular, ¿eh? ¿Cómo? La civilización va a regular. Bueno, pero ya hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, hace tiempo ya. No, pero fíjate, es una cosa curiosa porque es un juego que tú presupones que... Porque muchas veces cuando hablamos de videoconsola hablamos de que son muy individualistas, que son... Sin embargo, este juego te obliga a estar en la calle, te obliga a andar muchísimo. Se supone que es una intención, ¿no? Y además, al final, te llegabas a donde estaban los gimnasios, a los gimnasios donde se compite, y tú estabas sentado aquí, enfrente tenías al otro que estaba luchando contigo y así hablabas con un gimnasio. Pero gimnasios, ¿no? Gimnasios normales, ¿no? De mancuerna. Gimnasios... Se llaman gimnasios, pero allí no había gimnasios. Podías hacer una travestería. Que creí que te acababas metiendo en el desmoye. De hecho, había uno en el gimnasio virtual, ¿no? Gimnasio virtual, ¿no? Todo virtual. Gimnasio virtual, sí. Exacto. Se ha perdido el trompo y la pelota de trompo. Y al final, se conocía gente y se hablaba con gente y se hacía... Yo es que he jugado, he cogido Pokémon en Tailandia. Quiero decir que... ¿Cómo? He cogido en Tailandia y en Inglaterra. Esa suena regular, ¿eh? He cogido Pokémon en Tailandia. Sí, pero no, Pokémon de Pokémon. No, no, de Pokémon. Paz de mía. No, no, nada, felicidades. Oye, ¿cómo se llaman los seguidores de Pokémon? ¿Pokémitas? No. Hubo un momento también. Normalmente son otakus, pero vamos. Otakus. Porque yo recuerdo una compañera, pero a nivel nacional, una periodista que se equivocó entre Pokémon y Podemos. Ah, uf, claro. Una periodista. Sí, sí, sí. Claro, no sé. Ya la lió, ¿no? Sí, sí. Ya la lió. Pero nos veímos todos. Bueno, pues nada, felicidades a todos los que celebren hoy el día del Pokémon. Entre tanto, ya os digo, me estaban aquí pasando a mí la información, me parece que me estaban diciendo, mi querida amiga Maite, Uguet, porque le estaba preguntando que cuál es el santo o la hermandad a la que se encomienda aquí en Cádiz para el tema de la lluvia. Y es que llevamos unos cuantos días hablando precisamente de agua y me dice Maite que es columna, ¿no? Que se le conoce, de hecho, como el aguador. Pues no sé yo si será que estamos aquí, llevamos dos días, hablando de la pertinaz sequía que se decía y ahora veo las previsiones del carnaval que dicen que para el lunes de carnaval de coro y igual llueve. Siempre llueve. Sí, pero después nos lo van a atribuir a nosotros, que somos unos cuantos días. Lo bueno que tiene el carnaval en contra de la Semana Santa es que aunque llueva, seguimos haciendo carnaval. Hombre, no, lo mismo no es. Como que no, todos los bares, ¿para qué se han inventado los bares? Los bares techados, maravillosos, con su barra, su espacio cerrado. Pero la batea no lleva toldo. Pero la batea, cuando han dejado de salir las bateas, tiene que caer mucha agua para que no salgan las bateas. ¿Sí? Hombre, por Dios, el chispeo de carnaval, toda la vida. Y las bateas salen. En Semana Santa caen dos gotes y ya no salen. Hombre, sí. Que tampoco lo he entendido nunca. Porque lo mismo no es. Porque una cosa es que te moje tú y otra cosa es que se moja una talla del siglo XVII. Claro, claro. No, pero pues digo que esa es la ventaja del carnaval, que tú lo que te vas a mojar, el tipo, bueno, pues ponte un chubasquero de tipo. Bueno, es lo mismo, no. Pero ahí también el carnaval de calle, aunque llueva, sigue existiendo. Dicen. Sí, yo también he coincidido con eso. Y viene muy bien la lluvia, cuando sobre todo es de madrugada y limpia la calle. Eso sí, si abren el grifo a las cinco de la mañana, incluso te quitan de la calle a unos cuantos. Lo malo es que coincida con la cabalgata. Eso sí que se hace más difícil. El tipo, un tipo de calle siempre tiene que estar preparado para una... Para el frío. Para dos o tres gotitas. Para el frío es fundamental, ¿no? Pero dos gotitas siempre tiene que estar preparado. Pero dices tú lo de los bares, pero si la mayoría de los bares en carnaval cierran, ponen un bache ahí y una barra y... Siempre hay un hueco, siempre hay un hueco. Hombre, necesario es muchísimo la lluvia. Sí, eso seguro, ¿eh? Por el invierno que llevamos. Pero claro, que coincidan en las... Bueno, pues... Ahora no. Ahora no. Pero claro, es que nunca encontramos... Yo creo que es que nosotros nunca encontramos un momento, ¿eh? A nosotros no nos encontramos. A nosotros nunca encontramos un momento. Como no quiera que llueva en fiesta, no llueve. Porque es que aquí tenemos carnaval a las ferias... No, porque entre semana... No, entre ferias no tenemos. No, 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 no. No tenemos un Cádiz Capital. Claro, con la provincia. Con Sector Bahía sí tenemos. Sí, vamos, lo tenemos para aburrir. Es que va a tener que llover los jueves de siete a nueve. Sí, porque ya los juernes es lo que tiene también. Ya, no, no se puede. Los juernes no es lo que era. Que estaba leyendo en previsiones. Me parece que el día del pregón, 2 de marzo, viene el viento del norte. Fresquito, lo que estábamos hablando de los tipos. Ya habrá que abrigarse. Pero es que probablemente el lunes, Dios no lo quiera, va a llover. Es una camiseta de pana interior. Sí. Se lo quita todo. Es chubasquero, bueno. Bueno, nada. Y entonces, tú que has dicho que hay que ir a la columna. No, el cristo de la columna. Yo me acuerdo de eso. La hermandad de la columna, me parece que a la que nos encomendamos, alguien se habrá tomado en serio lo que llevo yo diciendo. Que no llueve, que no llueve. Ahora, a lo mejor, a un arrogatorio o algo y fíjate tú, ya tenemos aquí el agua. Aquí para... Yo recuerdo que en las bodas, yo no sé mucho de esto, pero que en las bodas es Santa Bárbara. Hay que llevarle los huevos a Santa Clara. Santa Clara. Para que no llueva. Para que no llueva. Para que no llueva. Y con eso hacen las yemas de Santa Clara. Tengo los huevos que llevan la gloria. Pues nada, inmediatamente buscamos a ver dónde está Santa Clara. Sí, sí, sí. Eso es para que no llueva. Para que no llueva. Para que no llueva. Para que no llueva el lunes de cada día de toro. Que hay información importante que damos a los oyentes. Aquí todo. Información de servicio público. En su casa apuntando todo, tío. Es verdad. Oye, y lo que se aprende aquí. Bueno, entre tantos, mira, para darle gusto también a Ignacio, ya le doy una beca de alimna de arena, porque además como no le afecta el tema de la lluvia, que sepas que han ampliado la franja horaria de cierre de los bares en Carnaval. Que es lógico. Que es lo lógico. Sí, sí, bueno, a petición de hecho por... A petición de ahorita, ¿no? Como es lógico, exacto. Bueno. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Estaba viendo los horarios, la verdad que no se divierte también en los bares sin beber, bebiendo con moderación como Dios manda. Es porque no quieren. Bueno, oye, y hablando de Carnaval, ¿habéis visto la campaña de Cádiz Centro Comercial? Sí, y no me gusta nada. A ver. Y me explico. Tú dices la campaña del váter. Sí, he dicho exacto. Es que la imagen, si tú te quedas con la imagen, la imagen es, compartiendo la expresión, que había una mierda, metía un váter. Se ve, exacto, se ve un retrete, se ve la imagen de la catedral de Cádiz Centro Comercial. Ahí ha levantado la, Ignacio. Ahí ha levantado la, Ignacio. Ahí ha levantado la, Ignacio. ¿Es tuya, Ignacio? No, 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 yo no he hecho, yo no he hecho. No, no lo sé. Bueno, la intención, desde luego... Yo, por norma, hace muchísimos años que no juzgo campañas de otros, pero sí estoy de acuerdo con Javier que, efectivamente, la imagen, cuando, porque es cierto, tú al final, imagen un cartel, siempre hay distintas fases cuando tú visualizas una campaña y la primera fase siempre es visual y gráfica y te quedas con la imagen, por eso se utiliza una imagen. Y la imagen da lugar a confusión. A confusión, ¿no? Si ya luego te lo lees, pero claro, el problema es que luego no te lo lees. El problema es que tú esa cartel lo vas a ver pasando de un escaparate y vas a ver eso y estoy de acuerdo que puede llegar a ser un incluso. Bueno, pero publicidad, muchas veces, que sea rompedor o que sea... Sí, pero al final la jugada es la percepción de la primera fracción de segundo que tú te llevas, porque eso va a pasar en un autobús y la primera fracción de segundo... Pero si es cierto que es llamar la atención para bien o para mal... Yo ahí nunca estoy de acuerdo. Llamar la atención para mal es mal. Bueno, llamar la atención... A mí me lo dicen mucho mis clientes. Lo importante es que sea impactante para bien o para mal, dicen. La teoría de Lola Flores, que lo decía, aunque sea mal. Lo crucificamos y es impactante, pero no estamos trasladando... Pero si te detienes a mirar, ¿qué es eso? ¿Qué horror? Es que no te detienes a mirar. No te detienes. En la vida diaria... Y no hay mucha presa vosotros, ¿no? No, vamos a ver, que esto no lo digo yo, que esto es teoría publicitaria de primero. Yo te digo darle cinco días a que eso salga de Cádiz y llegue a otras localidades y empiecen los memes por internet. Bueno, yo te digo, se ve el retrete y dice... Bueno, es que no lo voy a enseñar sino ahora. Esto no es un cuarto, un retrete, ¿no? Dice, es nuestra ciudad. Y se ve parte de Cádiz y metida en el retrete. A mí realmente tampoco me encanta, pero sí me parece súper necesaria. Ahí vamos. Y bueno, yo creo... Sí, pero lo que yo no entiendo es por qué es súper necesaria. Estoy de acuerdo contigo con que es esa y la de no tirar papeles al suelo y un montón de cosas. Pero la tendría que hacer el ayuntamiento, no Cádiz y Centro, ¿no? Pues no, entiendo yo. Pero porque los más afectados son los de las tiendas que al final llegan al día siguiente y se encuentran aunque no pueden casi ni la tienda del olor que tienen, ¿no? Claro. De la suciedad. Entonces lo habrán decidido. Aunque estoy de acuerdo contigo que afecta a toda la ciudad, porque afecta también a las viviendas privadas. Sí, sí. Y a los que paseamos por la calle. Llega un momento en el que es desagradable. Pero además no hay manera, ¿eh? Porque yo he reñido a muchísima gente, muchísima gente que los ve, principalmente chicos, pero desde luego también mujeres, y vas y le dices, oye, por favor, pero si es que... Pero no, no. Entre el estado en el que van y que todo le importa un rábano, pues... Y además, antiguamente no había los puertos de baño que hay. Lo que estamos comentando. Tiene razón, yo no lo había visto. Bueno, pues para haceros una idea... A mí no me gusta. Ahora que la veo... No, hombre, lo que sí hay que más o menos alabar un poco la intención, ¿no? Sí, sí, sí. Sin lugar a la vida. Sin lugar a la vida. Sin lugar a la vida. El problema es la imagen. Yo creo que se podría pasar al concepto de descarga eléctrica. Ah, perfecto. Busca algún sistema que el que está haciendo pipí le tenga una descarga eléctrica, está suave. Bueno, hay un sistema que se utiliza en Holanda, que se ha llevado, sobre todo en Amsterdam. El que salpica. Y en el barrio rojo el que salpica. Exacto. Y entonces la gente no lo hace porque acaba meado tú. Exacto. Comprende la de todas las presiones. Pero el que salpica, el que la pared, la pintura, la pintura, la pintura. Exacto, tiene un repelente como una suerte de repelente, con lo cual, bueno, pues… No, no voy a seguir por ahí porque… Habría que pintar a la pintura de repelente, ¿no? Exacto, tiene un debate muy amplio. En cualquier caso… Yo creo que el guantazo también es una buena solución. No, la multa, perdido. La multa y la censura. Que el ayuntamiento, y fíjate que sabéis que no soy yo muy prodefensor de este ayuntamiento, pero en este ayuntamiento hay una cosa que sí que ha hecho bien desde que llegó al gobierno y es que en los carnavales hay baños públicos que están limpios. Y prácticamente en cada plaza, porque una de las cosas… Yo jamás he orinado en la calle, pero llegaba un carnaval y tú decías, ¿y dónde voy? Porque en el baño ese, como entré, cojo una infección. Pero lo del baño público empezó ya antes de este ayuntamiento. Sí, pero la limpieza que tienen ahora no la tenían antes. Y además, el concepto de cuidado de la fiesta, a mí me parece que en estos años el concepto de cuidado, esa campaña de eso, que no copas, sino coplas… Es verdad que este ayuntamiento ha liderado esa defensa del carnaval. A la vez sigue dejando espacio para los autobuses que vienen, lo ha hecho durante todos los años… Los autobuses deja que vengan, que algunos trabajamos de esto. Claro, hombre, lo pone el turismo. Pero los autobuses que vienen expresamente… A los que vienen solo para el día irse es un malo. Y además, cuando dejaba toda la zona de Fernández Ballesteros, que ahora ya no puede ser, por el carril bici… No, el carril bici lo quitan. Va a ser, va a ser, de hecho. Va a ser, sí. ¿Cómo? El carril bici se quita ahora para el carnaval. El carril bici que se va a descargar. ¿El carril bici se puede quitar? No, no, no. Van a quitar los volados. Va de, por ejemplo, en la Avenida Cillero, ¿no? Sí. No, yo me refería a Fernández Ballesteros, que era lo que yo veía. Esos autobuses veías cómo llegaban, a la hora que llegaban no venían al carnaval, venían directamente… Claro, pero eso pasa, Marta, como en otras celebraciones. Es decir, que hay que pensar también que los carnavales aquí pueden ser como las fallas de Valencia o los San Fermines. Y hasta allí va muchísima gente. Hay público de todos los gustos, claro. Efectivamente. Pero, Vanessa, una cosa es que no lo puedas evitar y otra cosa es que le cedas la ciudad, que es lo que hemos hecho todos los años, dejándole aparcar. Hombre, tú tampoco sabes en el autobús si viene… El autobús tampoco fiscaliza si vienen jubilados o vienen jóvenes. Bueno, mira, sí, Erasmus, Erasmus se llamaban así y los veía y sabes de dónde vienen. Y sobre todo, pero ¿por qué me tienen que quitar a mí mi plaza de aparcamiento a mí para dejárselo a unos señores? Pues si no tienen sitio, no tienen sitio, pero vamos a reservarle a ellos un espacio público para que ellos sí tengan derecho a aparcamiento. Pero se supone que es una aparcamiento por el turismo, evidentemente. Se que intentaron lo de la carga y descarga, que es lo lógico, la carga y descarga del personal, cargas, descargas y te largas. Vamos, descargas y luego cargas. Pero eso luego lo pusieron carísimo, entonces la gente dijo que no podía ser. Bueno, pero eso no se podía hacer porque estabas prohibiendo la entrada a la ciudad, que es diferente. O sea, la carga y descarga en el bajo de la cabezuela, como se estaba planteando, es que estabas prohibiendo la entrada a una ciudad y eso no es factible. Prohibir el aparcamiento, no prohibir el aparcamiento. No, pero el año pasado prohibían que los... o sea, lo que se planteó fue prohibir que los autobuses... Oye, lo descarga y descarga tratándose de personas queda irregular, ya os digo. No se puede. Lo descarga y descarga tratándose de personas queda irregular, ya os digo. En el bajo de la cabezuela, aunque seamos mercancías a veces. Otobuses con grupos. Carga y descarga de pasajeros. Los que trabajamos con grupos y vamos con autobuses, sabes que el autobús llega a un punto, descarga y se va. Y este año los autobuses se vienen a Zona Franca, parece que van a habilitar zona en Zona Franca. Los autobuses descargarán en el centro o donde quieran descargar. Pero eso es lo que digo yo que tiene su lógica. Lo que no es lógico es que le dejes todo el paseo marítimo a los autobuses y San Felipe Neri. Y sigas y veas que efectivamente, porque es que lo veías, que tú no sabes si son de jubilado. Pues mira, más o menos si lo sabes, porque depende de quién ha ganado. Pero lo sabes cuándo llegan, no antes de llegar, ¿no? Pero depende de si tú lo que haces. Pero cómo lo vas a hacer. Le preguntan a la gente en la aduana. ¿Ha hecho usted su maleta? ¿Lleva usted una bomba? ¿Viene usted a emborracharse? Si usted a emborracharse se va. Pero si le cedes un aparcamiento, puedes regular. Mire, ¿quién va a venir a aparcar? Y entonces organizas. No puede regular eso. Bueno, vaya. No lo sé, no sé. Se ve que yo trabajo en organización y lo veo perfectamente. Oye, igual te tenemos que... ¿Quiere usted una persona de aparcamiento? Y la competencia rápidamente, Marta, pero que no sé qué yo... ¿Cómo lo controla? ¿Cuál es la pregunta? ¿Viene usted a atajarse? No, ¿viene usted a qué hora? Yo le cedo el aparcamiento. El que viene desde tal hora a tal hora. El que viene a última hora de la noche, no se lo cedo, porque ya está ocupado, por ejemplo. Ahora mismo hay muchas agencias de fuera que están trayendo jubilados, gente de otras edades, que por ejemplo a mí me están llamando clientes a preguntarme que dónde pueden aparcar de pago. Es decir, el que viene pagando de pago es porque viene a otro ritmo. Sí, claro, evidentemente. Y no estamos porque se había corrido la voz fuera de Cádiz que se iba a poder aparcar los autobuses en Renfe. Ajá. En el parking de Renfe. Pues en Renfe está la carpa, ¿no? Claro. No, la carpa está al otro lado. Pero no se va a poder aparcar ahí, parece. Pero sí que es verdad que hay gente que viene dispuesta a pagar, además, por dejar sus autobuses, por dejar... Claro, es que estamos hablando de una fiesta grande. Exacto. Es que es una fiesta grande. Es que las dimensiones son las que son. Efectivamente, es una ciudad pequeña, pero es una fiesta, pero pues a la altura de otras. Exacto. Entonces... Y no tenemos cachucha. Efectivamente. Pero volvemos a lo mismo. Toda la avenida no se puede aparcar el fin de semana por la cabalgata. Correcto. Y en el paseo marítimo tampoco se puede aparcar en una gran zona por poner limpieza y no sé qué otra cosa ponía, pero... Y luego carril bici. Y luego carril bici. Se está muy tardando, ¿eh? Y luego la semana salta. Efectivamente. Que los gaditanos... Sí, lo que hay que hacer es dejar coche ya. ¿Dónde metes un coche? Sí, ya, Ignacio. Claro, los coches todos aquí en Zona Franca. Yo os lo digo claramente. Yo mañana la furgoneta de la empresa me la llevo de Cádiz. Porque yo no la tengo en garaje. Entendiendo por Cádiz, Puertas de Tierra. No, no, Entendiendo por Cádiz, Ciudad de Cádiz. Y me la llevo en otra cosa porque ya el año pasado me partieron cristal y me partieron cosas. Entonces, me lo llevo. No tengo... Hombre, esto siempre es la colisión de derechos. Hombre, efectivamente. Está claro, ¿no? Bueno, oye, antes de que se me pase que lo estábamos comentando. En cualquier caso, con éxito o si no, bienvenida sea la intención de Cádiz Centro Comercial en la implicación de que, entre todos, cuidemos esta ciudad. Digo, entre todos los que vivimos aquí y los que nos visitan en cuanto al uso de los baños públicos, oye. Y también recuérdame una cosa, los bares, cuando tú estás, aunque te hayan puesto, como dice Marta, la barrita afuera, si tú estás consumiendo en ese bar, eres cliente de ese bar. Exacto. Con lo cual tienes derecho a entrar en el baño de ese bar, que los bares también tienes que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y mantenerlos en condiciones. Y mantenerlos en condiciones, sí, sí. La mejor campaña sería la concienciación ciudadana de la gente y, sobre todo, la gente de Cádiz. Correcto. Porque no hay nada más efectivo que alguien que esté viendo a alguien que esté meando en la calle que le riñe. Efectivamente. A lo mejor pasa de ti, pero a lo mejor no. Entonces, debería de ser el propio ciudadano el que se concienciara, porque es que tú ves calles enteras con gente meando y gente pasando con carritos de niños con todo y no pasa nada. Y ¿quién se lo dice a un tío que está con 18 copas lo harto que viene de la puerta de 18 copas? Sí, pero el reproche social, si fuera genérico y no solamente del que va a su... Porque, claro, el que riñe normalmente... El sábado de carnaval, ¿qué persona con odio de frente está en la calle? Es que normalmente el sábado de carnaval la gente de Cádiz tampoco sale. Bueno, que, bueno, a ver si... Oye, que alguna campaña tendremos que hacer a ver si va mejor. Al final vamos a acabar en lo del cubo de agua que cae desde el balcón. No, no, quita, quita. El cubo de papelillo. No es una idea. Los cubos de papelillo, ¿no? Un cubo de papelillo también molesta, con lo cual tenemos cubos de papelillo. Al final llegamos a la conclusión que... ¿de quién era? El cubo era un parteto del Libby, ¿no? Y los papelillos a la papelera, ¿no? Pero vamos a tirar los papelillos a la papelera, ¿no? Tampoco es eso. Es verdad que las campañas son necesarias porque la ciudad de Cádiz luego huele durante mucho tiempo. Tiene que ser un horror, por más que se afanen los servicios de limpieza, el centro como queda, cuidado, ¿eh? Que la gente es un poco cafré. Podría también, igual que los dueños de perro, vamos con nuestra botellita de agua, los dueños de... Ah, mira, sería un detalle. Sería un detalle con el repartir botellitas para que la gente... Hombre, botellitas llevan, lo que pasa es que no hay agua. No repartirlas, que las lleve cada uno obligatoriamente. Te dije para echar el agua donde has meado, no para mearle la botella. Es que te he entendido mal. Tú querías decir... También sería otra fórmula, mira aquí esto, abrimos el concurso de ideas. Hay baños públicos casi en cada plaza. Ya, ya, ya. Vamos a seguir casi en cada plaza. Y además están limpios, arreglados. Y por cierto, eso también estéticamente, la verdad es que no son los más bonitos del mundo. De ahí algunos están colocados de una manera... No, es que bajas por la costa de la Escalesa y ves los baños que han puesto ahí en el palacio de... Decoración para los baños públicos. Es verdad que siempre lo ponen delante de un monumento. La verdad que los baños públicos tienen el mismo cartel desde hace cuatro años. A la empresa de baños públicos habría que decirle, ficha, gástate un poquito de pasta porque tienen... ¿Te estás barriendo para casa? Hombre, te gustó la intención. Te gustó el negocio para la ciudad, hombre. Hombre, te gustó la intención. No tomas semea ahí, bebé. Oye, escúchame, y aparte de cuidar la casa, cuidado también con lo que comemos por ahí por las calles. Que ya tuvimos experiencia... Menos mal que estamos ya, yo creo, un poco más concienciados con comer en sitios que ofrezcan garantías. Y en este sentido, el ayuntamiento también ha alertado sobre los peligros de comer en cualquier sitio y de cualquier modo. Es verdad que ya se ve menos, que antes se veía mucho esos locales que suelen estar cerrados. Que de pronto por carnavales te abren con una barrita. Eso ya se ve... Bueno, una barrita o una ventana de una... O una ventana de una casa, sí. Pero esto viene de venir un bocadillo por la ventana de un dormitorio. ¿Ves tú? Exacto. Pero eso ya no se está viendo. Porque hay más control, creo yo. Hay más control. Entonces también es verdad que los bares se supone que tienen todos sus controles sanitarios. Que se supone, siempre te puede haber un accidente, pero se supone. O sea, que bueno que ya, mientras que no hagas una barra basada de eso, de irte a la ventana de una vecina... A ver, si la vecina también tiene alguna garantía. Eso te iba a decir. La vecina tiene ganas. Hay que salir de casa con el bocadillo puesto. De toda la vida. En carnaval hay que salir de casa con la botella de manzanilla y el bocadillo encima. No, es que eso tiene que ser norma básica de la calle. Oye, escúchame, y consumir en los sitios que consumir en los sitios. Claro, los sitios sí, pero en un barro de un bar, pues tu tapita, tu cena. Siempre con moderación, pero efectivamente en los sitios, en los establecimientos que están destinados a ellos. Y que saben de esto. Por cierto, desde aquí, nuestra solidaridad con el cuartel de Camposoto, ¿no? Hablando de comida y de tener cuidado. No sé qué ha pasado con la fidegua, que se le ha cortado un poco, ¿no? Pero bueno, lo que no entiendo es cómo lo han podido servir, porque tú ves el plato en la foto y lo ves llenas de gusanos. El que sería eso, ¿tenía que estar viéndolo? Creerían que la fideguay tenía. Estarían quietos los gusanos, estarían quietos. Pero esto es porque no tenemos costumbre, pero en otros países se comen los gusanos sin ningún tipo de problema. Hombre, no, si no, no. Pero con conciencia, con voluntad. Oye, no, si no ponemos a dices, además seguro que son muy nutritivos, pero entiéndeme, Ignacio. Yo además escuchaba a Antonio Muñoz Molina, porque se cumplía, era el aniversario de la objeción de conciencia, y lo entrevistaron. Y hablaba de un libro que él escribió de Sumili, Nardoro Guerrero, en los años 80. Y es que... Cosas peores había comido, ¿no? Claro, pero escuchaba eso y decía que estamos en el año 2019. No hemos avanzado. En absoluto. Porque él hablaba de muchas cosas, tipo así, de la pobreza, además, que había en los cuarteles. Bueno, claro, entendemos que esto es un caso puntual, ¿no? Sí, hombre. Y que se está investigando, solo faltaba, vamos. Efectivamente, solo faltaba que pasara eso. Solo faltaba que lo diéramos por bueno y decís, bueno, va, una anécdota. Superemos la guerrería. Exacto. Bueno, pues nada, el ejercito. ¿Verdad que yo en una mañanita que no vea? Me la he equivocado, ¿eh? Mira que yo me he dicho más de esto, me están tirando de arcada, ¿eh? Oye, y por cierto, hablando de campaña, y aquí también me pongo serio, y Vanessa seguro que la conoce bastante mejor que yo. Dice que los taxistas y los basureros también se van a implicar de forma activa en el no es no. Un año más también en esta campaña, que yo creo que, bueno, también me parece más que oportuna en esta fecha de fiesta, ¿no? Oportuna y necesaria. Y necesaria, exacto. Y necesaria, efectivamente. Pero ahí también volvemos a lo mismo y si nos implicamos todos en el reproche social, el que cualquiera pueda estar pendiente, el que te atiendan cuando digas cualquier cosa. O sea, cuando una chica en un momento determinado diga, alce la voz, pues que los de al lado sean capaces de implicarse, ¿no? Lo que no es, no hemos visto la noticia, ¿de qué modo se implican los taxistas y los basureros? Pues me imagino que sea en el compromiso precisamente de si venga algo a alertar o intervenir. Exacto, eso es de lo que estamos hablando. Vamos, el compromiso de taxistas y de basureros, pero como apunta Marta, realmente lo podemos... Claro, de los charcuteros y de los anestesistas también. Exacto, ¿no? Y cualquiera de nosotros, ¿no? Pero bueno, qué bueno que por colectivo organizado den un paso al frente para que de algún modo a todos nos vayan empujando en esta dirección, ¿no? O sea, que ya está establecido, ¿no? Afortunadamente por lo que nos pasa, ¿no? Pero la sensación de que en una fiesta como esa, que es como decía, que puede estar al nivel de la falla de San Fermín, en donde pasan ese tipo de cosas, pues que tú vengas con la tranquilidad de que si tuvieras algún problema, pues... Exacto. Yo creo que además en una ciudad como Cádiz... Pero es verdad, o sea, tú te vas de una discoteca y te vas sola y te vas con miedo. Y que hemos tenido suerte que en los carnavales no hemos tenido ningún caso por ahora realmente serio de acoso ni de violaciones y demás, pero que es una fiesta que es propensa a este tipo de... Mira, mira qué oportuno, está nuestra realizadora en todo, ¿eh? A ver, a daros cuenta, precisamente aquí estamos viendo la campaña que se ha hecho con motivo del no es no, que no estamos hablando, por supuesto, de una cuestión de un eslogan político, viene al contrario, o sea, estamos aquí de una implicación en la que estamos todos participando, efectivamente. No lo decía para él, no. Perdón por el no es no de Pedro Sánchez, ¿no? ¿No fue el no es no? Sí, es verdad. Aquí era un poco frívolo, por eso no me ha venido ahora la memoria. Igual el hombre se sintió violado también, ¿eh? Bueno, no, no lo veo yo. Con Pedro Sánchez, ¿no se puede chiste? No, sí, con Pedro Sánchez, ¿con quién? Hago falta, digo con la intención, desde luego, del no es no, campaña a la que, por supuesto, nos sumamos desde aquí. Oye, estaba viendo yo que aquí tenemos el capítulo de obras pendientes y equipamientos pendientes en Cádiz. ¿Es el capítulo largo? Exacto, sí, pero hay una deriva que no hemos tocado últimamente. Siempre nos detenemos mucho en los hoteles que están pendientes, en el proyecto de la Ciudad de la Justicia, en los hospitales nuevos, y aquí tenemos pendientes las instalaciones deportivas. Ahora leo que el Francisco Blanca nunca imaginaba yo el pabellón que llevaba siete años. Yo también me he sorprendido, siete años. Por problemas, ¿no? De techos, con el agua. ¿Siete años? No hubiese dicho yo que el pabellón llevaba tanto tiempo inoperativo. Pero, ¿qué ha pasado para que en siete años no se pueda abrir? Bueno, pues, fallos allá, pero yo entiendo que ya está superado, ¿no? Técnicamente está más que superado. Yo he escuchado ayer a personas de la zona decir que lo han abierto, pero que allí no se ha visto obra, que esperan que no llueva antes de las elecciones. Bueno, veremos a ver. Pues el lunes llueve. No, no, quita, que después nos van a aportar a nosotros. Que allí no se ha visto obra, en siete años lo han visto. Que algunos de ellos dicen que las obras de los techos se han visto, pero que no... Yo me acuerdo de haberlo seguido, hablo periodísticamente, desde antes de las elecciones del 2015. Exacto. Es decir, que eso estaba ahí, super parado. Luego, creo recordar que en esa obra fue una de las primeras que se incluyeron criterios sociales en la adjudicación de la obra. Entonces, por eso, costó más trabajo, con el sentido de que se contratara gente de aquí. Finalmente, la verdad es que no sé cómo ha sido, pero... Bueno, mira, vamos a ver si van saliendo también este tipo de... Bueno, han hecho gradas, han hecho duchas, ¿no? Sí, sí, pero el problema es de arriba. Claro, pero... Veremos a ver si está todo en orden. Y hablando del capítulo ese, que tenemos un poco abandonado nosotros también, de las reclamaciones en cuanto a equipamientos deportivos... Oye, es verdad, que es que nos acordamos del portillo. Yo sí me acuerdo todo el día cuando paso por la puerta. Bueno... Con su... El portillo hubo un problema con la constructora que quebró y demás. Y ahí sigue... Ahí sí... Seguimos con el solar. ¿10 millones de euros hace falta por el portillo? Yo es que no traigo suelto, pero si no... Ya, esperemos a ver. Oye, no, pues me imagino que habrá que buscar financiación también y ayuda por parte de Junta Andalucía o el Ministerio de Educación. Ese pabellón es que empezó a gafar cuando empezaron a tirarlo. Recordemos que cuando empezaron a tirarlo se encontraban que había una persona que vivía dentro del pabellón al que no podían echar porque tenía derecho para vivir. Y eso retrasó la obra, que luego empezaron la obra, aparecieron restos arqueológicos, se retrasó mucho más la obra y luego la empresa quebró, claro, porque no terminaba de ver y otra vez ha habido que arrancar, pero nada más que el parking que estaba previsto hubiera podido financiar mucha parte de la obra. O sea que me parece que hubo una revisión del proyecto y no sé si se descartó finalmente lo del parking o no. El boquete está hecho, desde luego. Pero vamos a ver, porque como también estaba todo sujeto al desarrollo un poco de la zona con la Ciudad de la Justicia... Claro. Claro, aquí se condiciona todo, un proyecto no se hace y el otro... Claro, pero es que esto se va acondicionando una cosa con otra y la caja sin barrer. Entonces deberían desbloquear cosas y ustedes ya veremos lo que después se hace, pero esto habría que desbloquearlo porque al final no es más que un parking y un pabellón. Sí, y que bueno, tenemos una zona totalmente vacía ahora mismo, en una de las zonas neurónicas de Cádiz, en el tema de viviendas y de calidad de vida y que va subiendo cada vez más y tenemos tanto la zona en la que iba a ir la Ciudad de la Justicia como el pabellón Portillo. Totalmente... Un solar curioso, ¿eh? Un solar enorme. Exacto. Un solar enorme. Bueno, veremos a ver si para el próximo mandato el equipo de gobierno que surja le da aquello una vuelta y busca la financiación que sea necesaria porque yo me imagino que también para la zona, no digo tanto el parking como la instalación deportiva. Oye, recordemos los que tenemos una edad que el Portillo era un centro neurálgico de actividad. Yo jugo al fuzbito en el Portillo. ¿Eh? Yo jugo al fuzbito en el Portillo. Yo jugo muchas veces también al fuzbito. Hasta yo he jugado al fuzbito en el Portillo. Hasta que imaginaros. Yo no, yo no, que no soy de cárcel. Ah, exacto. O sea, fuzbito, había danza, había... Artes marciales. Artes marciales. Había gimnasia para tercera edad. Mucho balonmano cuando Cádiz el balonmano pegaba fuerte. Bueno, vamos a ver si recuperamos también aquella instalación. Y eso sí, hace falta 10 millones que se vuelven. Y mítines políticos. Se han dado muchos. Es cierto, también he ido yo. Era una moda de mítines políticos. Sí, sí. Muchos mítines políticos. Mira, de ahí se puede sacar la financiación. ¿Del mítin? No sé yo. Últimamente en este país, que nomás que hay elecciones, 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 y se cobran por los mítines. Podríamos ganar una pasta con eso. Mira, pues si no lo descartes. Bueno, vamos a ver si también en eso vamos mejorando. Oye, ¿aspiramos a tener pensión? Bueno, no. No sé yo. Yo sí, fíjate. ¿Tú sigues esperando eso? Fíjate, o sea, que soy una ilusa. Mira, hay que dejarlo ya. Dice, pues, estarán las cuentas que no sé yo si terminan de salir. Leo hoy en la noticia que la pensión media ya supera los 1.000 euros en 12 provincias. La nuestra está ahí rojando, me parece, si no lo supera. No andamos mal en eso. Pero es que es paralelo, ¿eh? Que volvemos a eso ahora mismo y no es sostenible. O sea, no sostenible y además a nivel mundial. Me estoy preguntando la pensión para cuando lleguemos nosotros a la pensión. Claro, claro. Cuando lleguemos ahora ya no hay. De hecho ha subido un 5,7% y la media hasta ahora es 9,85, me parece, en toda España. 985 euros. Aquí dentro de lo que cabe, en la pensión, estaba viendo el mapa. Nosotros no tenemos una buena pensión. Pero bueno, la nuestra es una media. La media puede ser porque hay muchos funcionarios, muchos militares, muchos militares. La pensión media de jubilación estamos en 1.367 euros, ¿eh? Sí, pero es eso. Como dice Marta, hay muchos funcionarios, muchos militares. Claro, claro. Y luego a lo mejor hay mucha gente que por otro lado tiene unas pensiones muy bajas. Bueno, oye, lo celebro para el que tenga esa pensión, que no está mal. No tanto lo celebro por lo que estaba ya ocurrando, que ninguno de los que estamos aquí sentados, salvo Marta, somos muy confiados en que lleguemos a tocarlo. Yo soy pesimista, pero no tiro la toalla, ni muchísimo menos. No, no, eso no hay que renunciar nunca. Yo soy pesimista, pero como sigo cotizando como una idiota, pues siempre tengo la esperanza de que alguien sepa gestionar mi dinero, pero claro. Pues tú tienes mucha esperanza. Mucho esperanza. Entre ese, la de la pensión. No, yo no creo que vayamos de la pensión. Dice una noticia en paralelo a lo que le doy también, que los nuevos jubilados cobran ya 175 euros más que los nuevos contratados. Pues llevamos mal, ¿eh? Llevamos mal, muy mal. O sea, es que la precariedad que tenemos, los sueldos tan bajos, pues cuando vamos a cotizar lo suficiente como para tener una pensión. Yo vuelvo a lo de siempre. Se supone, que era lo que tú decías, se supone que hay alguien ahí que se está encargando de esto, ¿no? Se supone. Acabo de decir una tontería, ¿no? No, no, no. Ahora viene el clan. Es que, pero llevamos tantos años suponiendo que los que estaban al otro lado eran listos, y resulta que no. El problema es cuando compramos o asumimos, que yo soy la primera que he dicho que no, que no vamos a tener pensión, pero a tenor de los hechos, pero cuando asumimos que eso es una fatalidad ya, que es el destino, y entonces pues nos hacemos un plan de pensiones. Claro. Que esa es la segunda parte. Que el plan de pensiones pierdes el dinero, por cierto, hace el plan de inversiones. El plan de pensiones pierdes el dinero, está estudiado y no compensa. Hay planes de inversiones que son mejores. Pero en el imaginario colectivo queda eso, pues bueno, me voy a hacer un plan de pensiones porque no voy a llegar. Estudiar las condiciones porque mejor. Yo no me voy a hacer un plan de pensiones. En ese momento es jubilado, no la tuya. Efectivamente. Ojo, que no es lo mismo. Entonces, tal como estamos avanzando con los sueldos cada vez más bajos, cada vez más jubilados. Porque esto, en la realidad, cada vez la esperanza de vida es más larga, cada vez hay gente, se jubilan, yo no me voy a jubilar, a los 65, pero... 67 ahora, ¿no? 67. Y subiendo. Pero la gente llega a vivir hasta los 100 años sin ningún tipo de problema, con lo cual... 86 años decían en 2040 que vamos a ser el país con más longevidad, con una media de 86 años. Pero hay mucha gente superando los 86, entonces eso lo que hace es que al final tú no puedas generar, no puedes, hay más gente jubilada que trabajando, luego no puedes pagarlo de arriba. Si se cambia el sistema, pues a lo mejor, pero es que la Unión Europea no te va a dejar cambiar el sistema, porque el resto de la Unión Europea no tiene un sistema de pensiones. Bueno, claro, es la única solución que no es mucha fórmula. Por eso habrá que buscar otra fórmula. Pero un sistema de pensiones públicas como tenemos en España, no lo encuentras en Europa. Y como vamos a la igualdad realmente europea, al final está claro que acabará desapareciendo. Yo he montado empresas para no tener problemas. ¿Ya dices? ¿Cualquier día salen las noticias con los paraísos? No, no, paraísos fiscales no, porque no me da dinero para... ¿Qué has montado empresas para no tener problemas? Yo he montado de cara a futuro, yo lo que he optado es por invertir en mi futuro. Ah, por eso que tú no confías en la pensión, tú te vas a autopensionar. Claro, yo me voy a aclarar, la opción que he visto ha sido, para que no me obliguen a jubilarme a los 67 y quedarme sin nada, pues yo como autónomo puedo diversificar mis actividades. Pues he diversificado mis actividades con el objetivo de que cuando llegue el momento, tener algo. Por cierto, hablando de autónomos, ahí estáis, ¿no? Ahí estamos, luchando. ¿No sacamos el tema? ¿Vamos a sacar el tema de los autónomos? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué? Siempre sacamos el tema de los autónomos y es muy triste. Es que no, es que el otro día... El otro día, por primera vez en toda España, nos reunimos, salimos en casi 60 ciudades de España, autónomos en las calles, a defender nuestros derechos. El día 15 fue, ¿no? El día 15, en Cádiz no fuimos mucho, fuimos un centenar, pero bueno, por lo menos fue un primer paso. Yo no me enteré. Sí, había mucha gente a la que no le llegó. Se hizo campaña a través de redes sociales, se hizo en su delegación de gobierno. Ellos son muy autónomas. Pues llegamos unos 100, estuvimos presentes y fue el primer escopetazo de salida y ya, bueno, por lo menos hubo presencia también en medios de comunicación nacional, en medios de comunicación regionales, de que el movimiento está empezando a surgir. Es absurdo que tengamos que pagar casi 300 euros de base para empezar a trabajar un mes sin saber si vas a cobrar. Claro. Bueno, mira, ya estaba tardando a lo mejor también la mayoría de los autónomos, ¿no? Pues sí. Digo, porque tenemos la mayoría de los jubilados. La otra solución es morirse a los 86. Si llega, ¿no? Claro, si llega. ¿En qué condiciones? Y que de 67 a 86 va un trechito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a irse a los 67. ¿Pero tú sabes cómo se soluciona eso? Ampliando los años antes del retiro. Nos meteremos en 70 años todavía trabajando. Bueno, pero entonces, Miguel, tendrás que ir a la noticia que luego venía también ahí. Sí, la de la rana. No, claro. Está como loco. Efectivamente, aquí dice, yo tengo aquí un estudio que, y llevamos mucho tiempo comentándolo, el tema de la jornada laboral, que a partir de los 40 años, los mayores de 40 años, ¿hay alguien mayor de 40? ¿Hay alguien no mayor de 40 años? No, mírame, mírame, yo ya los he cumplido. Eh, gracias. Yo también los he cumplido. Yo tampoco, ya sé que por poco. Yo no hace nada. Los mayores de 40 años no deberían trabajar más de tres días a la semana. Porque en esa pensada al sistema de pensiones hay que pensar la redistribución del trabajo. Dice. Claro. Y ahora la pregunta la une, ¿cuántos autónomos hay en la mesa y cuántos trabajan menos de siete días a la semana? Exacto, ¿no? ¿Y cuántas horas? Y cuántas horas. No, pero bueno, lo que sí es verdad que más allá del estudio este, lo que sí está sobre la mesa también es la productividad de las horas, ¿eh? Lo del presentismo y lo de echar horas por echar horas. No, mire usted, a lo mejor son, le cunden más jornadas de cuatro horas bien empleadas que... En este país tenemos esa tradición, que yo creo que se ha cambiado, porque ahora la gente curra, es que, o sea, con el nivel de precariedad que tenemos, el asentismo o el presentismo, yo creo que es un tópico ya demasiado hecho para la clase trabajadora española, pero es cierto que yo creo que la redistribución del trabajo es la clave. Pero tú, ¿qué dices que ha cambiado el presentismo? El presentismo, yo creo que sí. Yo no lo veo. No lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que sí. Yo tengo clientes con los que intento hacer reuniones por Skype. Habrá de todo, pero... Bueno, te digo provincia de Cádiz, y no lo consigo. No, 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 tú ven. Yo digo, ¿para qué voy ahí? Si no podemos ver por una pantalla, así es que, pues, tienes que ir. Bueno, pero eso es otra cosa. Y en tu caso, eso bueno, todavía lo puedo entender. Claro, yo me refiero al presentismo a echar horas porque sí, que los habrá. Sí, pero desgraciadamente sigue funcionando esa idea. Yo que he trabajado mucho tiempo para empresas americanas, el hecho de trabajar por objetivos, como se trabajaba... ...en muchas empresas americanas, te hace ser muchísimo más productivo. Es verdad que a lo mejor en un cuarto de hora había resuelto mi objetivo del mes, pero lo había resuelto. Exacto. Yo colaboraba bien. Bueno, que en definitiva es lo que quiere el cliente o lo que quiere. El otro día salió una noticia de una empresa, creo que estaba en Oviedo, una empresa tecnológica, que no tenía horarios, sino que tenía objetivos. Claro. Entonces, la gente trabajaba, si a uno le apetecía, trabajaba el sábado por la mañana, trabajaba el sábado por la mañana y luego no venía el lunes ni el martes, sino que funcionaba según objetivos. Eso es magnífico, para eso es muy complicado. Yo he trabajado así durante muchos años, durante seis años he estado trabajando así. Y al final consigues mucho más objetivos que si tuvieras que estar ocho horas sentado delante de un ordenador. Exactamente. El rinde es mejor y... El rinde es mejor, rinde... Trabajas cuando tienes que trabajar porque estar ocho horas delante de un ordenador no siempre estás trabajando. Bueno, oye, mira, hoy no voy a hablar casi de política, pero esto no... La razón es como ligar una cosa con la otra, sí que suene mal, pero es verdad que los cambios estos de gobierno, elecciones y todo lo que traemos, pues nos está provocando situaciones un poco inverosímiles. Yo no recuerdo esto que haya pasado. Pero es que el próximo pleno, que es el último pleno municipal, Carmen Sánchez y Pablo Chávez tendrán que incorporarse como concejales solo por esa sesión. Bueno, en sustitución de Mercedes Colombo, que ya saben que es nueva delegada de la Junta en Cádiz, no recuerdo ahora... Cultura. Cultura, me parecía, gracias. Y de Teófila Martínez, que es la nueva presidenta de la autoridad portuaria. Todos, o sea, van a ir Carmen Sánchez y Pablo Chávez solo a esa sesión. Pero es que en paralelo también estoy viendo como ayer tomó cargo como nuevo diputado nacional del PP, Ignacio Romaní, en sustitución también de Teófila Martínez y va a estar hasta el martes. Pero eso no se queda con la pensión completa, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta todo esto? Esa es la cuestión. No, no me imagino con lo mismo. No, 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 no. En este caso es lo mismo porque es sueldo por sueldo. Sí, en este caso sí. Me imagino, me imagino que será así. Pero es que es curioso. Bueno, sueldo por sueldo, pero lo que tú dices, luego las pensiones que les quedan y los derechos que les quedan... No, pero no creo que por una semana siga derechos. Ah, no, pero yo no creo que... ¿Al presidente le queda por un día? No, no, las pensiones que le quedan. Eso es lo de Pedro Sánchez, que por un día... Pedro Sánchez por un día sí tiene... ...cobra pensión, una pensión de... Por el tiempo que han estado lleva la misma pensión que cualquier otro expresidente del gobierno, lo cual es lógico también, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Lo lógico sería que cobraran su pensión y no tuvieran actividad privada. No, no, lo lógico es que cobraran la pensión como la vamos a cobrar los demás, o la misma pensión que cobran unas pensiones de puta madre, creo. O sea, que cobran en proporción al tiempo que han trabajado, igual que la hacen los demás. Bueno, pero a ver, yo entiendo que un expresidente del gobierno tiene que seguir al servicio del Estado. Enganchando con lo de antes, deberían de cobrar por objetivos. Lo entiendo, igual que están en Estados Unidos, igual que sea en cualquier otro país. Deberían de seguir al servicio del Estado y no entrar en empresas privadas. Eso sí lo entiendo. Y que entonces tenga que seguir teniendo un sueldo entre las cosas porque es una persona que necesita seguridad, porque es un expresidente de gobierno que necesita una serie de cuestiones. Eso lo veo lógico dentro de... Pero ¿por qué hemos creado esa figura de que el presidente del gobierno es una cosa extraordinaria? Yo creo que sí, ¿no? A mí no me lo parece. A mí me parece que podría perfectamente ser una persona que durante un tiempo se dedica al servicio público y luego vuelve a su vida como cualquier otro político. A Rajoy lo ha hecho, por ejemplo. ¿Y qué ha pasado? A Rajoy no le ha pasado nada. No, digo, y al país tampoco. Felipe González renunció también a sus pensiones y se dedicó a la empresa privada. A ANAR también. Claro, pero es totalmente diferente. Rajoy, que creo que ha vuelto a su puesto de administrador de la propiedad o de registrador, que Felipe González que se fue a un consejo de Endesa. Creo, no tiene nada que ver. Por eso digo yo que o privado o público. Sin que yo sea defensor de Rajoy me parece mucho más honrado lo que ha hecho él que lo de Felipe González y todos los demás. Porque aquí todos están en consejos. Pero es que lo que ha hecho Rajoy no lo han podido hacer los demás. Porque Rajoy sí traía una carrera profesional. Claro. El resto no la tiene. Pero eso es lo que te digo. Como le pasa al 90% de los políticos españoles. Es que lo que yo creo... El presidente del gobierno es una figura como que... Y ya ves que un señor puede perfectamente volver a un puesto de registrador de la propiedad y ir cada día a su trabajo sin que... Bueno, pero de todo modo tiene su asignación porque tiene coche, tiene oficina, porque como es presidente del gobierno, tiene seguridad, tiene... Bueno, pagado por todos nosotros. Eso te digo, que es un decreto que se cruzó un día. Igual que lo pusieron lo pueden quitar. Se puede quitar el decreto y simplemente decir que el expresidente del gobierno puede... Si es un decreto para ellos mismos. Hombre, claro. Se nos va a quitar la vida. Pero yo vuelvo con una cosa que aquí creo que he comentado alguna vez de... ¿Por qué se puede llegar a ser político y entrar en la función... O sea, llegar a ser presidente del gobierno sin un puñetero examen? Sin ningún tipo de control. El más descerebrado, sin querer mirar a nadie, puede llegar a ser ahora mismo... Si se lo monta bien... Si se lo votan, ¿no? Si lo votan, ¿no? Si, si, lo votan en su primaria... Presidente del gobierno. Su pedazo de sueldo, su pedazo de pensión. Habría que ir porque para otras cosas no es así. Para cualquier otra cosa tú tienes que pasar algún tipo de filtro... ¿Y cómo lo certifica? ¿Cómo lo acredita? Pues, vichas, igual que hay que hacer exámenes para funcionarios y para 10 millones de cosas, ¿no? Pues habrá que tener un nivel para... Porque está usted dirigiendo una nación y dirigiendo el dinero de un montón de gente. El problema es que se presupone. Eso en cualquier otro país del mundo no se lo plantaría. Pero es que yo que se presuponga, yo se presupone y me parece bien con los que teníamos en la transición. Que eran gente formada y que tú lo veías, que tenían un bagaje detrás, venían de unas profesiones, venían de unos desarrollos. Pero es que cuando eso ya ha pasado y esos señores se han ido quitando, lo que ha ido entrando, macho, tiene un nivelito... Yo entiendo lo que dice Ignacio, pero entonces sería una tecnocracia, quiero decir, solamente la gente... No, 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 la tecnocracia es otra cosa, no. La tecnocracia es que nos gobiernen los tecnócratas, pero no estoy diciendo eso, yo no digo que tenga que ser tecnócratas. Puede ser cualquier persona, pero venga usted y aquí, para llegar a esto, tiene usted que tener un mínimo nivel. Y cuando tenga usted un mínimo nivel, ya se presupone que lo hará un poquito mejor, ¿vale? Y después ya entraremos en eso. Todos entendemos de sentido común que quien gobierne un país, pues tiene que tener un nivel. Ese es el fallo, ese es el fallo. Todo el mundo quiere eso. Ese es el fallo y esa puerta la hemos abierto y ha entrado ahí. Pero el problema son los ciudadanos que no exigimos suficiente, porque si nosotros, que tenemos la libertad de votar a uno y otro, si votamos a los más ineptos, porque nos mandan unos discursitos súper sencillitos y esos son los que nos satisfacen. Hay una correlación entre la formación del dirigente y la formación de la ciudadanía. Vale, pero si tú vas a un... Si el dirigente no tiene formación y aún así la ciudadanía lo vota, pues... Vale, si tú vas a un juicio, tú no tienes que decidir si el juez tiene formación o no. No, ese señor está ahí porque ha ganado unos méritos y ha pasado unos exámenes y es juez y está ejerciendo una función. Y tú vas como cliente de esa función, por decirlo de alguna manera. Bueno, cliente cuidado, ¿eh? Bueno, como lo que vaya. Pero cuando tú, cuando tú... De la privada. En la vida diaria te están dirigiendo unos señores que cuando tú rascas un poquito y dices, pues este chaval o esta chavala, ¿qué tienes? Te digo una cosa, Ignacio, que ahora hablamos de la Universidad de Sucuba. De la de la rana, vete a la de la rana. Estaba tardando, ¿eh? Estaba tardando. Mira que yo no soy amante de... Bueno, amante, soy más bien detractor absolutamente de los grupos de WhatsApp y demás. Pero dicen que el cruar de las ranas puede ayudar a mandar WhatsApp, ¿no? Eso como es. Eso es, pues uno de los matemáticos. Yo cada día los matemáticos los tengo más presentes en nuestra vida. Digo yo, ¿estos señores no tendrán cosas más importantes que hacer? Oye, oye, oye. Matemáticos estudiando estas cosas. Es fundamental, ¿eh? Con muchísima preparación estudiando el cruar de las ranas. Sí, 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 porque luego los sacamos y les damos... Oye, pues las ranas, según Crohan, son, por lo visto, más ordenadas que nosotros. Y siguiendo ese principio, los investigadores de la Universidad de Sucuba... ¿Existe esa universidad? Sí, en Tokio. ¿Esto es como la famosa universidad de... Como tú prefieras. Pues el modelo matemático, a partir del comportamiento de las ranas, va a determinar que haya menos errores de transmisión de datos de los dispositivos conectados a la red. ¿Ves? ¿Qué traducción resulta? Es importante. Es importante. Oye, ¿cómo es que es importante? ¿Tú sabes la de líos que hay por WhatsApp porque tú escribes antes de que yo responda al otro? Eso, bueno. Bueno, sí, sí, efectivamente. Sí, pero eso es un síntoma claro del nivel de estupidez humana. Ahí andamos. Porque tú antes escribías una cosa, cuando tú escribías en papel, que ya no nos acordaremos, pero tú escribías y lo lógico era leer lo que ha escrito antes de dárselo al otro, ¿no? Correcto. Pero tú escribías un WhatsApp y nadie lo lee. O sea, lo manda. ¿Nadie lo lee? Bueno, el 90% de los WhatsApp que a mí me llegan están, aparte de mal escritos, gramaticalmente, no se entiende que yo muchas veces digo, ¿me puede explicar qué me está contando? Porque es que como el autocorrector hace lo que quiere o para lo que está programado, pero luego, macho, parémonos y leemos, le damos los WhatsApp antes de mandarnos. Y cada vez se interpreta menos. No, pero es verdad, cada vez se escribe peor. Eso es una cosa que tú lo ves. Eso es horroroso. Yo tengo grupos de amigos donde no hay una falta ortográfica y tengo grupos en los que tú dices que vergüenza. Bueno, 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 eso es horroroso desde el veo. Oye, de verdad que lo del WhatsApp no. Entre yendo y llegando. A mí me pasa que me dicen, ya estoy llegando, ya estoy yendo y no te quiero decirme. Ya me estoy moviendo. No, no te lo ponen con X, ¿no? Pero eso lo decía Mota, ¿no? No sé, bueno, que en cualquier caso, sí. Sí, es que yo creo que determinadas cosas que deberíamos desregular y hasta, voy a decir una cosa, una ordinaria, hasta prohibir. Ah, bien. O por lo menos controlar. Hay incluso tendencias por ahí de gente que está planteando, vamos, de hecho, los propios creadores de Internet, los propios que pusieron en marcha Internet, se reunieron hace no mucho para buscar maneras de controlar el tema. O sea, los tíos admitían que se les había dado de las manos. En determinadas cosas se les había dado de las manos, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, decía, el sistema debería tener esa capacidad de mensajería instantánea para que no tenga que venir una empresa y lo haga y ya tiene el monopolio. O sea, eso se nos escapó. Pero también decían que es cierto que todo este tema de Internet y la comunicación así a casco porro, que esto habría que controlarlo de alguna manera, porque estamos generando una civilización que ya venía tonta y ahora es que la estamos haciendo carajota, perdida. De hecho, en el mundo de la informática existe una parte, una rama que se llama el Internet de las cosas. Así que trabajan tanto el Internet continuo de la comunicación, pero también han metido ahora una parte filosófica, es que es la parte interesante, que lo que está estudiando es cómo nos está influyendo toda la tecnología. ¿Cómo nos ha cambiado una pistola a los monos? Tú te lo planteas a día de hoy, yo el otro día lo miraba por casualidad porque estaba mirando temas de seguridad de Internet y me encontré que en mi teléfono, que es nuevo, relativamente nuevo, tengo marcados los sitios en los que estuve en la India hace 10 años. Y están marcados día por día los sitios en los que estuve en la India, que yo en la India yo no llevaba móvil, pero no tenía internet, obviamente. Y están marcados los sitios en los que yo paraba hace 10 años, estábamos totalmente controlados. Hace 10 años que no tenías ese móvil. Por supuesto, no tenías ese móvil. Pero a través de Google, Google te marca, te iba haciendo los estudios de tú que habías buscado, tú que tal, tú que no sé qué, no sé cuánto. Al final las ranas nos marcan el camino, oye. Las ranas nos marcan el camino, por lo menos para ser más ordenados y mejorar un poco la comunicación en WhatsApp, que no está de más. Yo insisto en cualquier caso y seguir haciéndolo, que a ver cuándo editan el emoticono español, el español emoticono, ¿no? Que nos ahorraría algún disgusto las compasaciones. Mateo, uno más de dos, más de tres. Es cierto, ¿no? Que no sabemos muchas veces. Oye, yo creía que el emoticono este quería decir que... Pero es que hemos perdido la vergüenza. Yo ya hay cosas que pregunto. A mí cuando alguien me dice, yo te conozco de algo, siempre le digo, mira, puede ser, pero no me acuerdo de ti. Y con los emoticono me pasa lo mismo. Lo puedo certificar lo que me pasó con él el otro día. Es cierto. Y con los emoticono me pasa lo mismo. Los emoticono, cuando veo un emoticono que no sé lo que es, digo, escríbeme lo que me quieres decir, porque eso no sé lo que es. Imbécil. No, imbécil no se lo pongo porque soy muy educado, lo pienso. Bueno, bueno, bueno. Pero hay cosas que hay que preguntar. Menuda cosa, además de verdad. ¿Será porque nosotros no preguntamos, Vanessa? Somos preguntadores titulados. Eso. Exacto, y no solo. Bueno, Javier Fornel, que ha sido un placer. Igualmente. Vanessa Perondi, a disfrutar también del carnaval lo que te has... Por lo menos con los niños, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y disfrazarlos. Sí, sí, también. No te digo nada, la que nos queda encima. Ignacio González Dorado, un placer. Yo voy a ir sin niños. Con tu permiso. Sin niños, habitualmente. ¿Tú qué puedes? Yo ahora me pasa lo que me encuentro a mis niños por la calle. Sí. Mejor que no te encuentres. Claro, porque me piden dinero. No, y no solo, sino... ¿Hay chiligotas extrañas? Todavía estamos con ellos, queda mucho, queda mucho. Todavía mucho, queda mucho. Las callejeras las hacemos a ping-pong. Esto es low cost y express. Bueno, nada. Habrá que buscaros por ahí. Ya nos veremos por la calle. Marta Corral, un placer también. Igualmente. A disfrutar también si sale de carnaval, ¿eh? Trabajando también. Tengo azofatas por ahí, estaremos ahí en todos lados. Seguro que sí. Pero ¿y a ustedes qué les digo? Que hacemos ahora una pequeña pausa, recupero la voz, lo intento, y a Vuelta a Policía seguimos aquí, en el Mirador de Onda Cádiz hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!